Comiendo huevos, patatas fritas y caramelos Al rico puseito, al rico puseito ¿Cuántas copas hemos subido hoy? Doscientas, cincuenta o trescientas Qué rápido se suben las copas, loco Yo creo que ¿Leopard? Es que mierda, la temporada Nada, tío Ya, ya, es que la temporada Mi vida es frustrante, tío Si me pongo a pusear ahora, dentro de dos temporadas No puedo pusear y ya se Fue la verga el push, tío La bola ¿La subes tú? No, ya lo tengo yo Vale, aquí te espero Comiendo huevos Patatas fritas Y caramelos Poing Chacacacacha Chacacacha del tren Qué gusto da viajar Cuando se va en el tren Y es que hay veces que el vagón Me había inventado eso Suby man va y pega Produces más calor Que el chacacacha del tren Vamos Deleteando Al enemigo En Brawbal Leopard Leopard Qué le pasa Leopard Güey Que le va mal La conexión ¿Ahora me escuchas? Sí, dale a Ready, please Vale, es que digas No sé El casco Que le apueba el micro Ah, no te preocupes No pasa nada Todos te entendemos Vale Oye, hay una Me falta un Brawler Está aquí Vale ¿Esto es Gol? No, no es Gol Pero Pues sí, tenemos bien Tírame la ulti No te atreviste, güey No Era buena la idea Pero bueno Esa igual era con ulti ¿Eh, Leopardcillo? No, tío Me va a dar con la ultima bala Es que no estaba seguro Si ibas a matarlo Y yo lo salte antes Poing Bueno Chumba, chumba, chumba Oh, me gusta Darryl Uuuu No Gol Si No llega No, no llega Pero Uh Ah Uh Ah 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 Uh Le dejé muy chocado, tío Poma Como me gusta como suena la ulti de Leopard Digo de Leopard De Cell Es como BOOM Ya, ya, ya Y más cuando le das Eres bueno con el Darryl Hombre, es uno de mis Brawlers Y eso que No le tengo O sea, hay que practicar mucho, ¿no? Ahí estamos Para eso hemos venido aquí, gente Primo Poco Yesi Easy win ¿Eh? Es que esa es la jugada, tío El primo El primo se empieza a esconder por la derecha Sí, pues paso de ti Y si me vuelves a hacer lo mismo Yo encantado, ¿eh? Ahora no Ahora cambia de estrategia Que es hacer eso Y ahora yo Vengo y hago esto Pla, 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 pla No ha salido Pero casi Oh No te No me entendí Pero mira, me tiro así Partida Igualmente La serie sigue estando fuerte aquí, ¿eh? Eh Porque hay mucho tanque Sí Los tanques Se suelen utilizar bastantes Es un brawler bastante fácil De usar Esquivamos cohetitos Muy mal esquivado Se quedan en la mierda, ¿eh? Nos han roto los muros Eso es cierto Pero yo creo que se quedan un poco Me Ayúdame con esto Acercate a mí Ya está Y me mata Tírate a uno A ese mismo Si no hubiera cogido la bola Hubiera matado al primo Igualmente no hubiéramos metido gol Ahora run con la ulti Autotiro Y ulti ¿No? No No, lo ha hecho Lo ha hecho diferente Ok Bueno Vale, eso es El de los vídeos Para servir Ya la bola Yeah Oh, qué penilla Oh, qué buena La bote Bueno Vale Podéis con el primo Si Bola Vale El trenecito Espio Por favor Riendle El trenecito Se la pasa al de delante Y al de delante Y al de delante Ya, ya, ya Ah Otra easy win Venga Adiós primo Ahí te quedes Espérate ¡Pam! ¡Pirim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! 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 Liada 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 ¿Buena? ¡Uff! 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 Un disparo de la yes Y si muero ¿Cómo vais por ahí abajo? Bien Si me dais la bola Buena Que se sube muy rápido De copas Jugando así ¿Eh? En verdad Si Mira un spike Aquí igual sufrimos un pelín más Salvo que te lo caes Salvo que se Va a traer el cobre contigo Y te lo petes No, pero es que Gol Buena, buena Buena, buena, buena No me como tus pinchos desde aquí A ver la ulti de room Tiro con gol ¿Cómo lo haces? Buena ¿Gol? Sí, ¿no? Mmm No Me gustaría Me gustaría ver Cómo no ha entrado eso Tío Lamento por ahí Por si acaso hay chance Por aquí todos muertos Y yo también A ver Full tiento a la boca Uy Tiene disparo a puerta No, muerto Sí, pero Patara Esto es rip, ¿eh? Ya más Nada, aguantamos Se va a morir el primo Se va a quedar justito A puntito, ¿eh? Oh, que buena, murió Ulti del mortis Spike a mitad de vida Se surun con ulti De aquí salimos fácil Bueno Golito fresquito Voy en moto Un par de partiditas Y están 600, ¿eh? Sí Así a lo tonto Y el room No sé si se ha caído No, no se ha caído Vale, vamos por aquí Una tara Podéis con el darril, ¿no? Supongo que sin problema Sí, sí, sí Voy a morir Vale, no muero ¿Cómo vais por ahí? Bien Bueno Bueno Ok, os manden No hay problema Es que no quería tirar La ulti de trickshot, tío Y perderla Está muerto Una ulti de room Hola Ulti Estriche, estriche 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 Pam, pam Parabarabam 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 Pam, pam ¿Quieres tirarte la ulti? Vale Estos dos muertos Solo falta el otro Buena Tengo muy poca vida, ¿eh? La meto, la meto Uh, qué pena Pensé que me daba tiempo a chutar, ¿eh? Plam 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 Ay, no metéis gol ni de coño Sí ¿Sí? Sí lo hace bien, sí Le he metido la torreta y he matado la tara Estaba contra el ta Vivo en el mundo al revés Una más para las 600, wey Soy suscriptor Un saludo, Daniel Élite Bullfrag No Me ha fallado el joystick Quería bordear la caja No subir por encima No me de No me de Que no me de Hay que matar a Fran Buah, me la juego Uff, bueno No Por si acaso No hacía falta, pero por si acaso De todas las maneras Habiendo dos tanques, cargo la ulti rápido Sí Cuidado Te pilla a él Te pilla a ti Vale, vale, vale Situación difícil Vale Vamos roms, buena Casi, casi me da tiempo a tirar otra ulti El rom ha stuneado No, stuneado no Muerto Buena, buena ¿Te imaginas? Sí Sí Es que yo me tengo que venir aquí Al lado del Daryl Digo del Frank Conche Mira, ahora le hago así Me doy vueltas Vale, esto tiene que ser fun Te va a romper, eh No tengo balas, tío ¿Me vas a stunear? ¿Me meto? Gua Gua, 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 gua Gua No sé ni como, loco Bueno, pues easy win Bueno, easy, easy Spuk Spuk, no soy un robot Me enrolla Hola, Spuk No me pierdo ni un vídeo tuyo Alguno te habrá perdido, hombre Spuk, soy suscriptor Pero vamos, que os agradece el apoyo Y hasta aquí el vídeo del día Si quieres ver más contenido como este Estoy ahora mismo en directo en Facebook Link en la descripción